Arturo Fernández, JNE, de Jorge Salas Arenas, deja al voto suspensión del alcalde de Trujillo. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, encabezado por Jorge Luis Salas Arenas, optó este martes por dejar al voto la suspensión del cuestionado alcalde de Trujillo, Arturo Fernández. Salas Arenas, así como Marta Maish Molina, Willy Ramírez Chavarri, Jobyan, San Ginés Salazar y Aarón Ayarse, Yusel, son los miembros del JNE encargados de decidir si le tiran o no a las credenciales al funcionario Edil. Durante una audiencia en la que se vio la solicitud de suspensión, Jan Silva León, defensor legal del alcalde, pidió la reprogramación de la misma porque, según dijo, no se cumplieron algunos requisitos de notificación. Además, exhortó que no se aplique el artículo 25, inciso 5 de la Ley Orgánica de Municipalidades, pues señaló que esa norma es incompleta de la presunción de inocencia. En contraste, Julio Silva Meneses, abogado del ciudadano André Gallo, quien formuló el pedido de suspensión exigió que se haga cumplir la ley. No se puede permitir que una autoridad Edil condenada penalmente por dos instancias, siga ejerciendo el cargo porque ese alcalde resulta una persona no idónea para dirigir los destinos de un distrito, sostuvo Silva Meneses. Tras todo ello, el JNE dejó al voto aceptar o no el recurso de apelación presentado por Fernández para revocar la sanción de suspensión que le aplicó el Consejo Municipal de Trujillo. Queda la causa al voto. Vamos a ingresar a sesión privada para resolver, dijo Salas Arenas. Segundos antes de que concluya la sesión. El caso que se le sigue al todavía burgo maestre es por la condena de un año de prisión suspendida por el delito de difamación en desmedro de la integrante de la Policía Nacional, Nathalie Rojas, lo que originó la solicitud de suspensión en su contra. Arturo Fernández no pasa por su mejor momento. ¿Crees que esta decisión agrave las cosas? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.